Buenos días, aquí estamos Ahí está Chuy Ahí está Juan, aquí está José Ahí está José arriba Ahí está la banda La bandera estamos en hora del break Ahí anda Ahí anda Marro Marín, Quique Toda la bandera Estamos a miércoles Ombligo de semana No se ve Sin voz Bueno, bueno Entramos a la feria De Calexpo Empezamos el viernes Terminamos hasta el 25 Amigas, buenos días Este, ya nos levantamos Y voy a hacer desayunar Primero, después nos vamos a Vamos a limpiar la casa, después nos vamos a bañar Ángel desde ayer quiere jugar Checkers, así que hoy vamos a jugar checkers Y pues a ver A ver qué más nos depara este día Saludos Good morning guys I'm awake and eating rice Just kidding again And it's me, good morning guys And me and my flash shirt Today And I was in yesterday I don't even know why I don't even know why But eh Anyways Today was a real We had a delicious breakfast Y sí Aquí estamos ya en el último break de la tarde Estamos aquí con Chuy Con Juan Con José Con, no puedo decir las palabras Pero, él sabe Él sabe Este, ahí anda el peluchón El hijo del choc De veras Él es el hijo del muñeco diabólico ¿Quién será? Vale, vale Vamos, buenas tardes Más sana que me hable de ti Solo de ti Más no sé Cómo explicarle de mi amor Cómo decirle que hace tiempo Me robaste el corazón Mi corazón Ay, amor No sé qué tiene tu mirar Que día a día Me conquista más y más Ay, amor Lo mandé a tirar la basura Y dice que hay abejas Pero, ay, quiere que vaya con él No, que las espante así Es un cuidado God bless you Ya mero acabo, amigas Ya mero acabo Me falta la Mapear la sala Pasillo, aquí La cocina Me falta lavar los trastes, barres Y mapear la cocina Pero bueno Ya es ganancia Sale de aquí vamos ya Cómo sería trabajar Este Hoy nos tocó algo más Tranquilón La temperatura Unos 83 Por ahí 84 Este Y bueno Pues aquí Aquí vamos en camino Hoy me tocó Este Vení aquí con mi carnal Ahí viene Haciendo Este Y jugando Pac-Man No sé qué rollo El vato está Está niñado Pues está en otro rollo El vato O sea ¿Qué le vamos a hacer? Va a ser Este Nada bro Que tengan buenas tardes Este Al rato nos estamos viendo Este Ya nos quedan Dos días Ya para empezar La feria estatal Este Va a estar medio Pesador ¿Va? Porque hay que levantarse Temprano Y luego venirse para acá Al trabajo Y el trabajo A la feria Y Cantar cuatro horas Y luego A la casa Y bueno Pero todo sea por un sacrificio ¿Va? Este Realmente Dios Tenemos por ahí Unas metas Unos Unos planes Que hacer Para ir con Con la ganancia De De ese De sacrificio No solamente Tratar de acercarme A ver a mis hijos O O no sé Hay dos cosillas Ahí que tengo que hacer Sale pues Que tengan buena tarde Bye bye Aquí estamos Aquí voy a llegar Y Leo Se estaba bañando Y ya ahorita Pues ya estamos Aquí sentados En el sofá Me está queriendo sacar Un dulcecito Que le traje Amigas Buenas tardes Ya son las Dieciséis horas Con dos minutos Es que Así es en mi microwave A ver Son las Trece Una Catorce Dos Quince Tres Son las Cuatro Con tres minutos Estoy haciendo aquí Carnita Con repollo Y tomate Un poquito Salsa china Y vamos a comer Del arroz Que hice ayer Y me voy a meter A bañar Para poder Bueno Ahorita después De comer Me voy a meter A bañar Porque Ya hiedo La verdad Ya hiedo Hi guys It's me And today I'm doing up At my second vlog Today And I'm eating No I'm eating Hi guys Tricky again I'm eating Rice With carnita Y De pollo De pollo So we're basically Eating pollos Brothers Ay aquí estamos Ya a hora de comer Este Ahí está Lío Con su plato Y su Escuela Ahí está El niño Este Feliz tarde Hoy no estuvo tan caliente Estuvo Hasta con frío En la mañana Entre las Cinco de la mañana Y las Nueve Estaba frío Nublado Hasta creí que iba a estar Chido Para Para abrir las ventanas Y verlo el día Así Pero No se nos hizo Y se vino el calorcito 80 grados 80 y algo 83 Está bien A comparación a los 100 y algo Que estuvimos Bueno Pues que tengan una tarde chida Los que estén comiendo Este También a estas horas Que vean el vlog Este Provecho Ya nos estamos viendo al ratillo Sale Bye Buenas tardes amigas Aquí estoy en el cuarto Y como podrán ver Aquí hay un golpe en la pared Porque me enojé mucho una vez Y Le pegué Ah no se crean Ya estaba así cuando nos movimos Pero Es lo que quiero taparle Para eso quiero lo que Ya saben Bueno Les voy a decir Quiero poner unas lucecitas aquí Y una cortina Yo obviamente A lo mejor ya se han de haber imaginado Y hay un video En el YouTube De eso Y se mira bien bonito Así que es lo que quiero yo Por favor Por favor Y este Estoy media aguitada Porque Veo las noticias En el En el Facebook feed Y no manchen Los bebitos Que matan El papá Que tiró a su niño Del bridge O sea O sea En que cabeza Cabe que vas a tirar A tu bebé A lo que más amas En el mundo De algo Tan siquiera Te duele Hasta que se caigan De la cama Imagínense No Esa gente no tiene corazón O de verdad Está mala de la cabeza No sé Pero eso es horrible La mamá Lo siento por ella Y por todos los que amaban al bebé Y todo lo que pasan Todas las cosas que vemos En el Facebook Que pasan todos los días De esa De esa clase Que matan a sus bebés También la niña Que se murió aquí Cerquita En Rancho Córdoba Que atropellaron El 4 de Julio O sea Eso es también Un gran dolor Lo siento mucho Pero bueno Aquí estamos Ángel y yo Y vamos a jugar Checkers Buenas tardes Amigas Aquí estoy viendo La tele Más bien Estoy viendo YouTube En la tele Este Aquí Puey está dormido Y el niño ahí No está molestando Ángel está en el cuarto Y pues sí Nomás Hoy va a ser un día huevón Amigas No me había Dado cuenta Que afuera Está haciendo un aeronazo Ahorita Bueno Estaba viendo La tele Y nomás Oía Y dije Ay a ver Y sí está haciendo Mucho aire Aquí no se mira Pero bueno Espero que estén teniendo Bonita tarde Amigas Yo estoy bobonando Ya la ve Ya limpia No la ve Limpia la casa Ya Nomás están los trastes Ahorita En los que comimos Pero lo demás Buenas tardes Amigas Estoy aquí En la cocina Otra vez Como siempre Este Puyo me pidió Que le hiciera un virote Con cajeta Así que Y leche Para que ya se duerma Porque ya va a empezar la feria Y ahí se se va a llevar Una chinga Porque va a trabajar de día Y va a trabajar en la noche Y casi no va a descansar Por 15 días Así que Pues hay que hacerle su pan Con su virote Con cajeta Ok Pues ya es hora De irnos a dormir En el caso mío Se traigo Este Traigo Este Traigo ese lonche Que está allá De cajeta Con leche Envinada Talío Que también Trae sueño Este Que tengan Buenas noches Y luego de mañana Arre Arre Amigas Muy buenas noches Nos vemos mañana Yo creo que este vlog Estuvo cortito ¿Verdad? No sé Ahorita que lo estoy editando Voy a ver Lo voy a editar ahorita Para que no salga tarde mañana Y pues muchas gracias Si nos están viendo Todos los días Déjenos un comentario Para responderles Y también Denos like Y Suscríbanse a nuestro canal Si pueden Compartan Y nos vemos mañana Bye Say bye Leo See you next time